¿Qué es el Colorado Saba? Es una historia ya más que hecha que decidió venir a jugar al club de sus amores. Ha contado su historia como hincha de Racing más de una vez y en esta oportunidad el Colorado venía a buscar el sueño de campeón. Porque Racing, de alguna manera, cuando el Colorado llegó a la academia, estaba en esa idea, ¿no? La de tratar de volver a tener algún equipo que peleara arriba, cosa que terminó costándole y mucho, digamos, no fue algo que se pudiera lograr. Lo cierto es que nosotros, pensando en un momento clave de Racing y en un momento fundamental de Saba, sobre todo porque a partir de los cambios que ha habido en Racing en el tema político, a partir de la salida ya inminente de la empresa gerenciadora y de la participación del órgano fiduciario y también del interventor Héctor García Cuerva en las decisiones de Racing, bueno, se habla de una posible renovación del plantel, está más que claro. Y habrá que ver qué pasa con el Colorado Facundo Saba. Adentro de un rato vamos a estar charlando con él. Pero antes de dialogar con Saba, les vamos a mostrar la historia del Colorado, del número 9, que ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en los números. Sí. Pero que claro, de alguna manera también está muy pegado a este momento Racing que terminó en promoción. Sí, porque en varios partidos y sobre todo en partidos finales, tuvo muchas oportunidades. En realidad, tuvo algunas oportunidades. Igual hizo el gol clave, hizo el gol clave. Es cierto, hizo el gol clave, pero quedó en algunos partidos como un hombre que falló alguna que otra oportunidad. Igualmente, a la hora de repasar su oportunidad de volver a Racing, él también pensaba en el retiro en el momento de regresar a Racing. Es verdad, es verdad. Si no se retira en Racing y si cambia de equipo, es por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Academia, ¿no? Esta es su historia, dale. Facundo Saba, confeso, fanático hincha de la Academia, le tocó convertir al club de sus amores en dos oportunidades y lo vamos a repasar. La primera es este buen cabezazo en el cilindro en la apertura del año 2000, en la octava fecha, claro, jugando para Gimnasia Grima de la Plata. Esa vez fue victoria del tripero 2 a 0 y el otro gol fue en un torneo de verano en Mar del Plata, cuando Racing le ganaba 3 a 1 a la octava de Gimnasia Grima de la Plata. Nos metemos ya en su historia con la camiseta de la Academia. Llegó en la apertura del año 2006, en la primera fecha de la mano de Mostaza, hacía su presentación con la casaca de Racing en el cilindro. Penal para el equipo de Mostaza y él lo pedía, se quería hacer cargo del penal y así fue, zurdazo fuerte arriba y al medio y a cobrar. Sí, ganaba 1 a 0 y va a tener una gran carta de presentación. El Colorado, esto no es una repe, fue el segundo gol del Colorado con la camiseta de Racing, los dos, en esa primera fecha frente a Chicago. Victoria de Racing 2 a 0 y otro gol del Colorado frente a River. El equipo de Mostaza andaba muy bien en las primeras fechas y el Colorado no se achicaba en las difíciles. Miren acá, haciéndole frente a Tucio y también a Danilo Gerlo. Como decíamos, Racing empezaba bien el campeonato, pero se iba a empezar a caer con el pasar de las fechas el equipo de Mostaza. Y Saba variaba entre titular y suplente. Acá lo veíamos entrando frente a Quilmes en el entretiempo, pifeaba una pelota y bajaban silbidos de la tribuna, pero le va a dar el gol del triunfo. Al equipo de Mostaza en el último minuto aparece el zurdazo del Colorado que a partir de ahí agarró confianza. Y en la fecha siguiente frente a Gimnasia Esgrima de Jujuy como visitante va a anotar por duplicado para darle una gran victoria al equipo de Merlo. 3 a 0, pero él no se agrandaba. Siempre digo que los goles son gracias a mis compañeros y yo solo no puedo hacer nada, porque no puedo pasar a un jugador. La campaña del equipo fue irregular y desde la novena que no podía concretar un gol el Colorado recién en la décima octava frente a Gimnasia. Por eso no gritaba los goles y fueron dos en el cilindro en la victoria de su equipo. 3 a 1, terminó jugando 13 partidos ese torneo y convirtió 8 goles, 2 y se dejen de hablar. Les decía la gente de Racing que parecía no bancarlo por ese momento. En el inicio del próximo campeonato, hablamos de clausura 2007, clavaba este gran cabezazo frente a Chicago. Como visitante era 1 a 1 final y la gente de Mataderos lo sufría. La vacuna siempre, por ahora. Increíble. ¿Sí? ¿De verdad? No, hice la otra vez que le hice dos goles. Pero bueno, es cosa de destino. Con la llegada del Piojo López en la segunda fecha, había más delanteros para ocupar los dos puestos. Por eso Mostaza se la jugó y en el primer partido puso los tres a Bergesio. Saba y al Piojo, incluso el 7, le mandó este gran centro. Para el gol del Colorado fue dos a definitivo frente a Vélez y Saba se sacó la bronca frente a la Volpe. ¿El festejo fue espontáneo? El festejo fue por Damián que siempre entre los partidos, que está ahí, siempre me da una cajita de chicle. Y siempre que yo me olvidaba de agradecerlo, yo siempre me dice, acordate de mí, acordate de mí. Pero después de ese buen comienzo, Mostaza ratificaba en la delantera titular a el Piojo López y a Bergesio. Por eso recién en la fecha número 12 volvía a convertir el Colorado de penal frente a Boca cuando Micó ya se hacía cargo del equipo. Y con la llegada de Gustavo Costas se afianzaba como titular junto a Bergesio y a Moralito en el ataque. Incluso anotando por primera vez en un clásico de Avellaneda. Y vean lo que es el festejo, que vale más que mil palabras. Ese campeonato Racing lo terminó también de manera muy regular. Sus goles no sirvieron de mucho. Terminó con ocho, al igual que en el torneo anterior. Pero afianzado en el equipo como el delantero titular en la primera fecha de la apertura 2007. Empezaba flojito, se caía frente a Olimpo como visitante. Pero después va a meter la cabeza para la gran victoria 2 a 0 en la primera fecha en Bahía. No lo tomes a mal, no venías jugando bien. ¿Y te caíste esa en el segundo tiempo que te caíste solo? Hay que tener ánimo después para ir a buscar el cabezazo como fuiste. Bueno, eso es como saque pasa. Recién nos reíamos de eso todo el tiempo. ¿Qué te decías? Nada, lo mismo que todos, nos reíamos. Racing había tenido un buen comienzo de campeonato, pero se fue Morales vendido a Rusia y se empezó a caer la estantería. Derrota increíble cuando ganaban 3 a 0 frente a San Lorenzo. Lo perdieron 4 a 3 y se empezó a complicar la cosa. Saba seguía anotando goles, pero no servía de mucho. No se podía ganar. Ganó todo frente a Central. Terminó con ocho en la apertura 2007. Y se fue de esta manera. Ovacionado, ya se ganaba a la gente. Nos metemos en el último campeonato, que era decisivo. Racing sabía que tenía que ganar para evitar la promoción. Y empezaba con muchos goles de Saba, pero no conseguía los triunfos nuevamente. Llegaba Lyok para tratar de salvar las papas. Y en un partido caliente frente a Central, de Finitorio, terminó perdiendo Racing. Pese a este gran cabezazo de Saba, que empataba las cosas 2 a 2. Después fue derrota por 3 a 2. Y en el Clásico Frente Independiente, en Cancha de Vélez, el Colorado tuvo la más clarita del partido. Y se la perdió. Después se fue enojado con Martínez Gullota, porque le pareció que festejaba el empate. Ya lo vengo viendo esto hace un año y medio, más o menos. Que podía llegar a pasar, por cómo están las cosas acá. Y bueno, llegó el momento. Ahora hay que jugársela y ojalá no salga todo bien. El piojo todo, pero tuve que comprar sin pelota. Entonces, pero bueno, así estamos, así estamos. Las palabras del Colorado reflejaban lo que era la actualidad de Racing complicada en la 18. Ganaba un partido importantísimo con gol suyo frente a Huracán, pero no sirvió para evitar la promoción, pero había dedicatoria. Ayer un chico fue al hotel y me dijo que me ponga la máscara esa que iba a hacer un gol. Y bueno, no le dije a nadie, él y yo sabíamos. Y bueno, le quiero agradecer ahora públicamente. Ya después de la derrota, Frente a Colón, tenía que jugar la promoción frente a Belgrano de Córdoba. Y la Academia jugó un gran primer tiempo. Golazo del Colorado para darle la ventaja a 1 a 0 en el Chateau, pero la mala suerte decidió que sea empate ese partido. Y en la vuelta otra vez participando de la jugada. Gran pase del Colorado para que defina Morales el gol definitorio de la serie de promoción para que Racing se pueda quedar en primera. Incluso el Colorado se metió en un cachengue ahí con el banco de Belgrano. No se le dio el gol para Frutillita del Postre, pero pudo festejar de lo lindo haber cumplido con el objetivo primordial de quedarse en primera división. Y así se retiró con lágrimas en los ojos y un llanto de desahogo. Lo cierto es que su vínculo con Racing ya se terminó. Habrá que ver si sigue en la Academia o se termina ayer. En un ratito se lo vamos a preguntar al Colorado Saba que va a estar en el móvil con Quique Feldman. Pero ya tenemos toda la pilcha que no habíamos mostrado en el comienzo del programa. Toda la ropa que ayer los muchachos que fueron a cubrir para Paso a Paso rescataron para ustedes y la pilcha que utilizaron los jugadores. Este pantalón 22 es de Gaby Mercado. Sí, aquí está la camiseta de KCLC, la número 2 de Racing. Y los lienzos de Pepe Chatruc. Lo vamos a sortear el viernes. Después no vamos a explicar de qué se trata más la historia, pero el viernes vamos a sortear todo. Después de la pausa vamos a ver quién es Santiago Salcedo, el 9 de Newell, que quiere River. Después de la pausa vamos a mostrarles de qué se trata esta España campeona de la Eurocopa. Cómo llegaron los españoles a conseguir este taranciado título. Y si se preguntan si le vamos a decir si Saba se va o no de Racing, bueno, lo vamos a charlar con él dentro de un ratito. Vale, pausa. Saba se va o no de Racing, bueno, lo vamos a decir si Saba se va o no de Racing. ¡Saba no de Racing! Saba no de Racing. ¡Saba no de Racing! ¡Adiós!